Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo 61, pero antes de lo que pasó en el capítulo 60, pues vimos que esta fue una prueba bastante complicada y que las chicas lo dieron todo en esta prueba. Y además de eso, vimos una paredita que estuvo bastante romántica en el cubo, cosa que ha generado muchísima polémica en redes sociales, porque la gente está juzgando este desafío. Ya no están diciendo que desafío de Vox, sino desafío de los amantes, de buscar pareja y de mucho más. Yo quiero que ustedes opinen acerca de lo que pasó hoy en este desafío. ¿Qué tal les pareció esta situación entre estos dos concursantes? Y por supuesto, la próxima prueba va a estar de infarto del capítulo 61, así que los invito para que estén súper pendientes y se la vean. Besos, besos.